Pendulos varillas de radiestes y oro, whatsapp 304-302-5847, colombia. Los testigos son utilizados dependiendo de lo que vamos a buscar, si estamos buscando oro, pues sencillo, le colocamos oro, sea un copito, cadena, anillo, arete o cualquier prenda de oro, ojalá sea de 24 pilates. También sirve colocarle oro de mina, esto nos ayuda más rápido dar con nuestro objetivo, casi en tiempo récord. Con nuestro péndulo no solo encontrarás oro, también podemos encontrar, guacas o espacios y cavidades, cuarzo, coltan, esmeraldas, plata, papel moneda y bronce. Ya con el manual, aprenderás como manejar los testigos de una manera sencilla y segura, pasos y secretos para que puedas sacar estos tesoros encantados sin problema alguno. Nuestro péndulo funciona como amuleto en el terreno de una manera increíble, para que las malas energías...